Hey, hey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O Manatee Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por la cuana Las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Hey, hey, sorry por la gente que quiere saberlo to' Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na', y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mi Que me olvido hasta de dormir Hey, 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 hey Un rato bien lejos, yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me va a encontrar No me va a encontrar, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo no me vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar Yeah Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo no me vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar No me voy a dar tabla de surfiar No me voy a dar bebé Dime que vamos pa' el mambo No vamos pa' el mambo No vamos pa' el mambo Tú me dices mami Zumba ¿Qué? Ey 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 Hoy sí que sí Ja Ey Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó Yo traigo la toalla Y de nuevo no me vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar Bebé Mami tú vives lejos ¿Qué? Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Al frente del mar Es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos To' los peces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' surfiarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa Te embarrachaste Y pediste que te beses Yeah Ey 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 Prende eso Prende eso Prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy Ok Ey Me lo voy a beber esto Ey Te voy a hacer comodón Ey 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 Salí con tu mujer Y a Dios me perdona Falta tú Ey Ey Estoy borracho Borracho Ey 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 Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Ey Pero no hay bodas Titi me preguntó si tengo muchas novias 덮 Ey Mucha novias Hoy tengo una, mañana otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón y se da mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias. En un VIP, un VIP, ay Saluden a Riti, vamos a tirar un selfie Seichis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suéltese my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo, coño Pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte, oye que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchachos quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamorete No te enamores de mi No te enamores de mi No te enamores de mi No No te enamores de mi Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Muchas gracias afición, esto es para vosotros